y pana raúl patiño el duro del empalme estamos en el cantón el empalme digo mi pana oye usted usted su juventud donde trabajaba yo trabajaba aquí en la esquina entre la guaya y maravilla haciendo que así como este dependiente no 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 me jubile pero yo me retiré y en sus tiempos de ocio se dedica a cantar y cantar yo lo conozco al señor desde los siete años en una radio muy conocida acá en el cantón cantando y cantar yo cuando era peladito a los seis años cantaba como bueno me llevaba a cantar a un familiar y lo conoció a un rol patiño con una canción muy bacán mil botellas voy a tomarme siquiera mil botellas para tratar de olvidar aquel cariño quiero pegarme una tremenda borrachera para llorar como si fuera un niño quiero sentir a que saben los licores cuando entran en un pecho abandonado voy a probar a que saben las traiciones cuando existe un corazón enamorado me sentaré en la cantina bien tranquilo y cuando cierren yo me quedo ahí bebiendo y llevaré billete en el bolsillo para que no digan que les estoy pidiendo y llevaré billete en el bolsillo para que no digan que les estoy pidiendo ay 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 raúl patiño sí señor raúl patiño usted música de borracho borracho no borracho de salón sitio sentada en una mesa eso en un salón de mala muerte allá por el oeste de mi tierra natal tomaba sin medidas licor pero de hombres para olvidar el nombre de una mujer fatal y cuando más tomaba más la tenía presente y amor tan insolente el que se me metió como poder sacarla matarla si es posible ya no me queda nada aliento ni valor eso como conocido aquí como cantante como como es que aquí me dice roberto calero y sentar esta roja me dicen voy a mirar la medicina y lagarto con la lagarta si dios me hizo así que puedo yo hacer cambiar no podré ni tampoco quiero nací barrandero bohemia galán mi vida es alegre yo soy bien bacán nací barrandero bohemia galán mi vida es alegre yo soy bien bacán bien bacán bien bacán bien bacán bien bacán ahí estábamos también cuando nos conocieron el cantor